ok fantasmas mormones estamos en halloween y este programa en realidad yo lo iba a a grabar en mi escuela me la directora me dio la llave para que grabe allá viste que está más tranquilito que acá en mi casa y allá tenía yo los cuernos del diablo que me pone para grabar esto así que no no tengo el disfraz esto está sacado de un blog muy bonbon llamado third hour punto org o la tercera hora sí una dice acá truckers mil millones de dólares suficiente para su necesidad que locura que locura bueno dice este blog una legión de demonios en 1888 orson f whitney publicó la vida de eversa kimball un apóstol el padre y fundador de la misión británica de donde proviene esta historia whitney nieto de kimball escribe desde la perspectiva de eversa kimball el sábado por la noche dice eversa kimball se acordó que ya debía seguir adelante y bautizar la mañana siguiente en el río rebel que atraviesa preston en ese momento el adversario de las almas comenzó a enfurecerse y se sintió decidido destruirnos a destruirnos antes de que hubiéramos establecido completamente el reino de dios en ese lugar y a la mañana siguiente presencia una escena de poder e influencia satánicos que nunca olvidaré el domingo 3 de julio al amanecer el élder isaac russell que había sido designado para predicar en el obelisco de la plaza de preston ese día quien estaba durmiendo con el élder richards en wilford street llegó al tercer piso donde el élder hyde y yo mismo estábamos durmiendo y grité hermano kimball quiero que se levante y ore por mí para que pueda ser liberado de los espíritus malignos que me atormentan hasta tal punto que siento que no voy a poder vivir por mucho más tiempo a menos que obtenga alivio había estado durmiendo detrás de la cama no entiendo eso me levanté inmediatamente me deslicé a los pies de la cama y me dirigí hasta donde estaba él el élder hyde se sentó en la cama y le pusimos las manos encima yo siendo la voz y oramos para que el señor tuviera misericordia de él y reprendimos al diablo nada que estaba gritando por eso me alejé del micrófono mientras estaba haciendo esto fui golpeado con gran esfuerzo por un poder invisible y caí sin sentido al suelo lo primero que recordé fue el apoyo de los élderes hyde y richards que estaban orando por mí el élder richards había seguido a rasola hasta mi habitación los élderes hyde y richards me ayudaron a subir a la cama pero mi agonía era tan grande que no pude soportarlo me levanté doble las rodillas y oré entonces me levanté y me senté en la cama cuando una visión se abrió a nuestras mentes y pudimos ver claramente a los espíritus malignos que echaban espuma y rechinaban los dientes hacia nosotros los estuvimos mirando como por una hora y media según el reloj de willards no estábamos mirando hacia la ventana sino hacia la pared el espacio apareció ante nosotros y vimos a los demonios venían legiones con sus líderes que se acercaron a unos pocos metros de nosotros vinieron hacia nosotros como ejércitos que se apresuraban a la batalla a la batalla parecían ser hombres de estatua completa de estatura perdón que poseían todas las formas y características de los hombres carnales que estaban enojados y desesperados y nunca olvidaré la malignidad vengativa representada en sus rostros cuando me miraron a los ojos y cualquier intento de pintar la escena que se nos presentó en esa ocasión o de bretar su malicia y enemistad sería en vano sudaba mucho la ropa estaba tan mojada como si me hubieran sacado del río sentí un dolor excesivo y estuve muy angustiado durante algún tiempo ni siquiera puedo recordar la escena sin sentirme horrorizado sin embargo por medio de él aprendí el poder del adversario su enemistad contra los siervos de dios y adquirí cierta comprensión del mundo invisible oímos claramente a esos espíritus hablar y expresar su ira y sus planes infernales contra nosotros sin embargo el señor nos libró de ellos y nos bendijo en gran manera ese día funciona menos dos el primer milagro de la iglesia este registro proviene de la historia de la iglesia volumen 1 tiene lugar poco después de la organización formal de la iglesia en 1830 trata sobre sobre newell knight quien en ese momento no era miembro de la iglesia aunque se bautizó poco después de esta experiencia entre los que asistían a nuestras reuniones con regularidad se encontraba newell knight hijo de jose knight él y yo tuvimos muchas conversaciones serias sobre el importante tema de la salvación eterna del hombre habíamos adquirido el hábito de orar mucho en nuestras reuniones y newell había dicho que trataría de tomar su cruz y oraría vocalmente durante la reunión pero cuando nos volvimos a encontrar se disculpó bastante traté de convencerlo usando una metáfora diciendo que si se caía en un lodosal no intentaría ayudarse a sí mismo para salir y le dije además que ahora estábamos dispuesto a ayudarlo a salir del lodo él respondió que siempre que se hubiera metido en un lodosal por descuido prefería esperar y salir al mismo antes de que otros lo ayudaran así que esperaría hasta que pudiera entrar en el bosque por sí mismo y allí oraría en consecuencia pospuso la oración hasta la mañana siguiente cuando se retiró al bosque donde según el relato que él hizo más tarde realizó varios intentos de orar pero apenas pudo hacerlo sintiendo que no había cumplido con su deber al negarse a orar en presencia de otros comenzó a sentirse intranquilo y siguió sintiéndose peor tanto de mente como de cuerpo hasta que al llegar a su propia casa su apariencia fue tal que alarmó mucho a su esposa le pidió que fuera a buscarme fui lo encontré sufriendo mucho en su mente y su cuerpo estaba actuando de una manera muy extraña su rostro y miembros distorsionados y retocidos en todas las formas y apariencias imaginables y finalmente fue levantado del piso del apartamento y arrojaron y arrojado por todas partes de manera que daba miedo pronto se dio a conocer su situación a sus vecinos y familiares y en poco tiempo hasta ocho o nueve personas mayores se habían reunido para presenciar la escena después de haber sufrido así por un tiempo logré agarrarlo de la mano cuando casi de inmediato me habló y con gran seriedad me pidió que echara fuera de él al diablo diciendo que él sabía que estaba en él y que sabía que yo podía expulsarlo le respondí si sabes que puedo se hará y luego casi inconscientemente reprendí al diablo y le ordené en el nombre de jesucristo que se apartara de él inmediatamente newell habló y dijo que vio al diablo dejarlo y desaparecer de su vista este fue el primer milagro que se hizo en la iglesia o por cualquier miembro de ella y no fue hecho por el hombre ni por el poder del hombre sino por dios y por el poder de la piedad por tanto que el honor y la alabanza el dominio y la gloria sean atribuidos al padre al hijo y al espíritu santo por los siglos de los siglos amén el incidente de harvey whitlock en la autobiografía de levi hancock encontramos otro cuento aterrador encuentro aterrador perdón con otros espíritus de las tinieblas que tuvo lugar en 1831 llegó el 4 de junio y todos nos reunimos en una pequeña hilera de edificios debajo de la colina cerca de isaac morley en kirtland condado de uff goga no sé algo así en ohio luego todos fuimos a una escuela en la colina aproximadamente un cuarto de milla de la escuela de la cual casi todo el camino era de su vida el edificio estaba construido de troncos lleno de bancos de tablas allí se sentaron los célderes y se abrió la reunión como de costumbre jose puso sus manos sobre harvey whitlock y lo ordenó y lo ordenó al sumo sacerdote sacerdocio se volvió tan negro como la y manera blanco a esta prueba de que era malvado no se puso negro sus dedos estaban apretados como garra claro se estaba convirtiendo en el hombre lobo caminó por la habitación y mostró las manos y trató de hablar sus ojos tenían forma de o ovaladas claro eso se llama un huevo hiram smith dijo jose eso no es de dios jose jose dijo no hables en contra de esto no creeré dijo hiram a menos que le consultes a dios y él lo reconozca jose hizo una jose bajó la cabeza y en poco tiempo se levantó y ordenó a satanás que dejara a harvey poniendo sus manos sobre su cabeza al mismo tiempo en ese mismo instante un élder dijo que pesaba 97 kilos quien estaba sentado en la ventana dio un giro completo en la casa o sea de una punta de la casa a la otra de un salto cayó de espaldas de en un banco y quedó indefenso jose le dijo al ayman que echar afuera a satanás él lo hizo el hombre se llamaba lina liman copley quien había sido un cuáquero el espíritu maligno lo abandonó y como un rayo rápido harvey green se cayó gritando como una pantera satanás fue expulsado de él claro una pantera negra el black pantera captaba satanás fue expulsado de él pero de inmediato entró en alguien más esto continuó durante todo el día y la mayor parte de la noche sabía que las cosas que había visto no eran un invento bueno después de esto bajamos la casa la bajamos a la casa y escuchamos a harvey whitlock decir que cuando jayon smith dijo que no era de dios él lo despreció en su corazón y cuando el diablo fue expulsado estaba convencido de que era satanás quien estaba en él y en ese momento lo supo también escuché a harvey green decir que no podía describir el terrible sentimiento que experimentó mientras estaba en manos de satanás exorcismo exorcismo a mí me preguntaron hace un tiempo existen los exorcismos en la iglesia técnicamente no y de hecho el 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 la con la maconky en la doctrina mormona escribió que los exorcismos son prácticas de la iglesia católica y cuando uno busque iglesia católica en el libro este de doctrina mormona dice véase iglesia del diablo verdad entonces él definitivamente no cree en las en los exorcismos el incidente de signi rigdon el siguiente extracto proviene de la narrativa de filo de bol por invitación del padre johnson de la ciudad de hiram jose llevó a su familia a su casa para traducir el nuevo testamento si mientras josé estaba traduciendo la la biblia el nuevo testamento el libro mormon mire vivía gratis en todas partes el dispuesto esto fue en el año 1831 en ese momento signi rigdon se quedó para presidir en kirtland y con frecuencia nos predicaba en una ocasión dijo que nos habían quitado las llaves del reino al escuchar esto muchos de sus oyentes lloraron claro a ver si se entiende si josé se había ido estaba lejos entonces quien quedó a cargo signi rigdon porque era el primer consejero y cuando estaba a cargo signi rigdon él dijo las llaves del evangelio han desaparecido de la tierra y la gente quedó muy triste dijo que orar no les haría ningún bien y la reunión se interrumpió en confusión realmente yo no creo que rigdon haya dicho eso lo dudo muchísimo el hermano hiram vino a mi casa la mañana siguiente y me lo contó todo dijo que era falso y que las llaves del reino todavía estaban con nosotras quería que mi carruaje y mis caballos fueran al pueblo de hiram y trajera a jose inmediatamente corrí la voz entre la gente de que signi iba a exponer al mormonismo exponer al mormonismo significa que tal vez va a escribir un libro hablando de que falso no muchos hacían eso un exposé en esa época era muy común josé llegó a kirland unos días después y celebró una reunión en un granero grande casi todos los habitantes de kirkland vinieron a escucharlo imagínate todos los el pueblo entero vivía y entraba en un granero el granero estaba lleno de gente y otros no pudiendo entrar se pararon alrededor de las puertas hasta donde pudieron oír jose se levantó en medio de nosotros y habló con gran poder diciendo puedo contender con hombres malvados y demonios si con ángeles ningún poder o perdón puedo contender el abo de jose obviamente puedo contender con hombres malvados y demonios si con ángeles ningún poder puede arrebatarme esas llaves excepto el poder que me las dio esos fueron pedro santiago y juan pero por lo que ha hecho sidney el diablo lo tratará como un hombre trata a otro lo maldijo la esposa de thomas b march salió de la reunión y le contó a sidney lo que josé había dicho y él respondió es posible que me haya engañado tanto pero si josé lo dice es así aproximadamente tres semanas después de esto obviamente si algo pasa tres semanas después de algo obviamente están cercamente relacionadas sidney estaba acostado solo en su cama un poder invisible lo levantó de la cama lo arrojó al otro lado de la habitación y perdón esto está escrito así no es error mío lo arrojó al otro lado de la habitación y lo arrojó de un lado a otro de la habitación al oír el ruido en la habitación contigua su familia entró para ver qué pasaba y lo encontró yendo de un lado a otro de la habitación claro pues lo estaban sacudiendo acá de un lado al otro como el perrito mío hace con lo con los juguetes de no pon 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 así como resultado de lo cual sidney estuvo postrado durante cinco o seis semanas así se verificó la predicción de jose con respecto a él o sea jose básicamente lo hizo recontra recargar por medio de los espíritus este le digo es mi historia favorita una pelea trompada con satana no sé si trompada se usa en otros países trompada es cuando te pegan la cara con el puño cerrado no sé una pelea trompada con satanas el siguiente extracto es del diario de wilford woodruff los hechos del pasaje tuvieron lugar en octubre de 1840 en londres inglaterra y esta es la voz que le imagino yo a wilford woodruff habiéndome retirado a descansar me quedé dormido y dormí hasta la medianoche cuando me desperté y medité sobre las cosas de dios hasta las tres de la mañana la mierda no podía dormir el tipo las cosas de dios tres horas pensando las cosas de dios y mientras tomaba la determinación de advertirle a la gente de londres y con la ayuda e inspiración de dios deben ser el poder de las tinieblas se me apareció una persona a quien considero el príncipe de las tinieblas muy semejante si ustedes ven acá muy similar a la historia de jose jose que estaba haciendo orando preguntándole a dios para saber la verdad y se le apareció el diablo y le prohibió no le permitió que siguiera hablando entonces haga lo mismo se le apareció el diablo para que no fuera y advirtiera a la gente de londres me hizo la guerra e intentó quitarme la vida me agarró por la garganta y me extranguló casi hasta la muerte me hirió en la frente también lo herí en varias partes de la cabeza cuando estaba a punto de vencerme oré al padre en el nombre de jesucristo pidiendo ayuda entonces tuve poder sobre él y me soltó aunque estaba muy herido después tres personas vestidas de blanco se me acercaron y oraron conmigo y fui sanado inmediatamente de todas mis heridas y libre y librado de todos mis problemas esto está espectacular mira yo me imagino a Wilford Woodruff a la mañana va y le dice a la esposa che no sé cómo va a llamar a la esposa rosita no sé ¿sabes lo que me pasó anoche? si me pareció el diablo y me extranguló pero me hizo recontra recagas pero mira me agarro trompa me dejo cortes por todas partes pero hubiera visto como lo deje yo a él y le dice a la esposa ¿en serio? ¿por qué no se te ve nada? ah no es que no después después se me aparecieron tres y me sanaron ¿sí? me sanaron mira quedé pero estoy hecho un pibe todas estas historias de la iglesia revelaciones y visiones es todo eso es uno que empezó con una historia y se le empezó a alargar y tuvo que empezar a explicar que le ha dado igual buenísimo ¿no? ¿no?